Amigas y amigos, soy Daniel Aceves y te recuerdo que hoy tenemos una cita en el periódico Excelsior en la columna decencial, el tema los jinetes del apocalipsis. Hay versiones bíblicas que hablan de la preocupación y ocupación de la humanidad por verse amenazada por males que inferían el que se acabara la propia humanidad. Hoy en día estos mismos jinetes pueden estar representados en el hambre, en la guerra, en la inflación y también en la sequía. Alrededor del mundo, de acuerdo a datos internacionales de la FAO, 828 millones de habitantes sufren hambre. De esa cantidad, 57 millones ubicados en América Latina y el Caribe. La guerra generada por la Federación de Rusia a Ucrania ha encarecido los alimentos, pero también el cambio climático se refleja en la sequía en grandes porciones del planeta Tierra. Y la inflación, que aunque sea global, está teniendo una afectación muy importante en la economía de las familias alrededor del mundo. Así que ante estos jinetes, creo que lo que prevalece es el ánimo en donde los gobiernos y la sociedad en su conjunto tiene que revertir estos grandes peligros y sobre todo contrarrestar estas amenazas de carácter global. Hoy nos vemos en Esencial del Periódico Excelsior.